En este momento es un hijo de Yopal, lleva 35 años viviendo en Yopal y es un líder comunal, se ha ejercido en el ámbito de, en el trabajo de petrolero ha sido taxista, bueno ha estado en muchos gremios y ha sido una persona que gestiona, que lidera y que lo que quiere, lo hace y lo logra ¿Por qué ilusticio por el Partido Procedero? Bueno, nosotros empezamos esta campaña con una idea de que Llanolindo y el sector de la Comuna 6 debería ser escuchado debería tener un líder o una persona que ojalá gestione y nos saque de esta crisis que tenemos y lo manejamos con un líder comunal porque hemos sido muy olvidados y este líder comunal se ha ejercido capaz de hacer y gestionar proyectos en beneficio de la comunidad ¿Cuándo le confirman la entrega de Llanolindo por ese partido para esa calidad? Eso fue el día de hoy a las 2 de la tarde, se reunieron en plenaria el Partido Conservador en Bogotá y decidieron que apoyaban a Gonzalo Riveros Torres Bueno, ¿qué decir? ¿que hubo anuncios del senador Pedraza respaldando o haciendo coalición con el Centro Democrático del Partido Conservador? Sí, nosotros no hemos todavía hablado de ese tema, lo único que se hizo fue hacer el conducto regular hablar con el Partido Municipal, los gerentes del Partido Municipal, el Partido Conservador Departamental y Nacional y ahí sí se tomó esa decisión ¿Ustedes tienen el respaldo total de el directorio municipal y departamental aquí en Casalá? Sí señor, hablamos con el señor Luis Ernesto Duarte, que es uno de los directivos del partido y hablamos con el señor Santi Estero ¿Cuál es el programa de gobierno de este candidato? Son cuatro líneas, seguridad, infraestructura, educación y educación y el otro es, bueno, salud y ahí en ese caso pues se me escapa este... ¿Es consciente de la situación que vive Yopal de hoy en día por detrás de la gubernamentalidad que ha tenido? Claro, nosotros por eso, esto no fue un capricho, sino fue una necesidad de que alguien velara por nuestros derechos y por también pues todo lo que estamos pasando y como hemos sido olvidados de gobiernos anteriores donde se han manejado muchos presupuestos, muchos dineros y nos tienen olvidados como Comuna 6 es más, ni siquiera estamos legalizados como Comuna 6 cuando ya nosotros nos hicimos acercamientos con esta administración y no se ha podido hacer la legalización entonces, si nosotros no tenemos a alguien que esté allá al frente pues no vamos a tener participación ¿Desde cuándo el candidato había tomado la opción de lanzarse como el posible elegido a la alcaldía de Yopal? No, el candidato hoy no tomó la decisión esa decisión la tomamos los líderes comunales del sector de la Comuna 6 y ahí sí pues miramos quién fuera realmente la persona que representara a la Comuna 6, a la alcaldía y ojalá pues al municipio de Banacía de Yopal Otros perfiles se habían presentado por el Partido Conservador ¿Qué pasó con este perfil? ¿No representaba los intereses del partido y de los que ustedes necesitan actualmente desde el Conservador? Pues el Partido Conservador, ellos miraron muchas horas de vida y la verdad, la verdad no, el mejor perfil que había era el de Gonzalo no sé realmente qué más perfiles buscaba el Partido Conservador pero el mejor perfil de todos los que había fue el de Gonzalo Riveros y por eso aceptaron que Gonzalo fuera el candidato elegido por el Partido Conservador a las actividades Algunos taxistas habían manifestado el apoyo al abogado Lenin Bustos por diferentes trabajos que habían venido realizando con la Comunidad y sobre todo con el sector de los taxistas No, ahí no sabemos qué habían hecho los taxistas o qué acuerdo habían hecho pero el gremio de taxistas que Gonzalo perteneció ahí lo están apoyando y dijeron usted va, nosotros lo apoyamos y estamos esperando el respaldo de ellos ¿Por qué hemos ido a ese candidato a una asistida personalmente aquí en Europa? Pues imagínense, el avance lo dieron a las 2 de la tarde no había tiempo y tomamos la determinación de que fuera en Bogotá y vení yo como gerente de campaña y hacer la presentación aquí ¿Cree usted que tiene lo suficiente conocimiento administrativo para gobernar una alcaldía en la situación en que se encuentra? Claro, creo y sé que tiene la capacidad y la voluntad y las ganas de trabajar por Yopal y organizar esta ciudad que está en este momento con esa gobernaría que todos sabemos que para qué lo decimos si ya conocemos todas las necesidades que tenemos ahora tenemos que buscarle solución y eso es lo que nosotros queremos además él está estudiando y cuenta con la universidad esperamos que ojalá los mismos profesores que él tiene sean sus asesores a ver si la mejor forma de que sea algo social y que no sea con gente no sabemos, como dicen, con mañas es algo muy social de la gente que tienen sentimientos y de verdad sienten la necesidad de que hay que trabajar por Yopal y que hay que buscarle solución eso es algo que DO eso es lo que sí y